UNICORN ZOMBIE APOCALYPSE ¿Qué le hago, eh? Ah, vale, se han activado ahora las armas Bueno, bueno, bueno ¿Lo mato? No, no ¡Oh! ¡Yo, chaval! ¡Oh! ¿Has visto eso, tío? No, no, no Sí me he caído Casi me da con los putos misiles Le reviento ¡Ay, va, Dios! Tú, chaval, tú no sabes Lo poco que ha faltado para que me reviente, eh A ver Me cago en la puta Tú, hijo de... No, 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 no No, si lo es tú Tú, pero tú tienes el panto todo tuneado Yo no lo tengo... ¡Y no! Yo no lo tengo tuneado, tío ¡Qué asco! No, tío No, no te tuerzas, joder No Vale No, es que me da que... Me da que... O sea Después de tres putos días Sin subir GTA Voy a quedar en tercer puesto Ya, no, sí Que digno todo Lo tengo muy digno Sí, yo voy tercero Sí, pero tú tienes el panto ese bueno Ya remontarás en un momento, digo yo, ¿no? Qué rueda Está aquí este Está aquí este Ven, 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 ven Cabrón, ven ¡Zasca! ¡Ay! Has comido más mierda que un cerdo en un día malo A ver No, tío No, es que este coche Intenta torcer yendo a toda velocidad, tío Se te va a tomar por culo Sí, sí, sí A ver ¡Uh! Toca, 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 toca No, no, no ¡No, tío! ¿No has tocado? Sí lo toco Pero que es que se me cae el coche abajo Míralo, lo tengo aquí Quita, quita No, 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 no Soy yo, ¿eh? Un puesto más digno ¿Cómo coño lo has reventado? ¿Has dejado una granada de proximidad? Sí Qué cerdo, tío Decías que no ibas a poner, ¿eh? No, pero Como no sabía que iba primero Pues me he puesto a la ensalza No, tío Es que este coche se estanca en todas partes Estoy cansando ya Me voy para abajo Ahora, vamos a ver Estoy detrás tuyo Tranquilo Es que eso es lo que me pone intranquilo Que estás detrás mío Tranquilo, no te voy a decir nada No, pero no quiero que me adelantes Ah, que son dos vueltas Vale, vale, vale Yo pensaba que era una vuelta solo Aquí puede haber más oportunidades Venga, vete dejando cosas por el camino Que se va primero No, sí Me voy al agua ¡Hijo de puta! Madre Pero de lleno, chaval Me ha dado de lleno Qué asqueroso, tío No Pues voy dejando minas de proximidad Vamos, vamos, vamos No está nada mal esta carrera Aunque hubiera estado mejor con motos, ¿eh? Que con pantos Sí ¿Qué hace bajándose? No, no ¿Qué hace bajándose? ¡Yupi! Quiero bajarme ¡Vamos! Casi me atropella el tío No, tío Qué asco No Me cago en todo Está on fire el suscriptor No, es que me parece Me parece a mí que el tío este se conoce bien la carrera, ¿eh? Y se lo hace Se lo hace toda la primera, tío Si es 180, tú No, tío Puto coche de los huevos ¿Y por qué se baja? Quiero que reaparezca lo que se baje A ver A ver, a ver, a ver Vamos a ver, vamos a ver No, el tío este ya va a tocar la meta Va a tocar la meta, seguro A ver No, no, no Venga, por favor Pero me cago Joder, ya he terminado en primer lugar Hijo de puta, ¿no? ¡No! ¡No! Me cago en la puta Me he tragado tu puta Es que ya te he dicho Pensaba que era para el primero, ¿no? Te hago tu puta grana de proximidad ¡No! Ah, pero no estás todavía, ¿no? ¿Dónde andas? ¿Por aquí? No, para el agua Tú coge la meta Así ya yo Vamos a ver, está aquí No, no Si la meta todavía no la estoy viendo No, no, no Es que aquí En esta parte Es tocar un punto Y caerte a tomar por el culo Sí, sí, sí Yo voy poco a poco Para asegurar, ¿eh? Quita todo Quita, quita, quita Pero me cago en todo Tío, ¿pero dónde está la meta? Este, ¿qué pasa? Nos ha sacado una vuelta entera No la veo todavía Yo la meta A ver, toca el siguiente punto No, no, no Me cago en esto por aquí O sea, se me ha caído una cosa A ver Sí, sí ¿Qué cosa? A ver, a ver Espero que me ha jugado No, no, no Bájate del coche Bájate del coche Bájate del coche ¿Por? No, no, no O sea, hablo conmigo mismo A ver Oh, sí Chaval Voy a tocar la madre La estoy corriendo, tú Bueno, al menos un segundo puesto Bastante digno Pero el suscriptor me ha dejado Por las ramas, la verdad Hey, baby, won't you look my way I can be your new addiction Hey, baby, what you gotta say Oh, you're giving me Yo, who you're giving me ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer?